Nosotros recién nos iniciamos, hace un mes y medio que empezamos, porque había otra comisión, así que nos estamos integrando con todas las necesidades que hay. Bueno, por supuesto con el coordinador estamos trabajando a la par, sobre todo lo prioritario, lo que más se necesita, ahí estamos colaborando siempre con todo. Ahora estamos con las áreas que están haciendo distintas áreas, bueno, estamos participando y tratando de conseguir cosas para decorar, cuadros, plantas y bueno, y todo lo que nos puedan donar y con la participación nuestra también para dejar la parte edilicia que ha habido un cambio muy grande ya terminada. Y después, bueno, por supuesto que todo eso sea para mejorar la calidad de vida de los que están allí, de darle mejor calidad de vida que la necesitan. ¿Cuántos son los que asisten así? ¿Cuántos están presentes? Mira, están los internados, que ya están en forma permanente, que son siete, y después están los que van durante el día, que allí se está tratando de que sean más, porque están, por eso te digo que hay un cambio de áreas para que puedan ingresar más personas durante el día, que son los que van a hacer actividades, distintas actividades que hay, y más el almuerzo o el desayuno y después se vuelven a su casa. Desde la cooperadora coordinan justamente muchas de las acciones o de esas necesidades que se plantean también desde el área municipal. Exactamente, exactamente. Estamos trabajando con el coordinador permanentemente y bueno, él nos va diciendo las necesidades que tienen y tratamos de colaborar.